El Banco Central de la República Dominicana concluyó exitosamente el noveno diplomado Formación Económica para Comunicadores, en esta ocasión dirigido a periodistas de la región nordeste del país. Este diplomado es ofrecido por el Banco Central a través de Aula Central. Su programa de responsabilidad social institucional fue en el aval académico de la Universidad Iberoamericana, UNIVE, y la colaboración del Colegio Dominicano de Periodistas. En el mismo participaron 40 periodistas de San Francisco de Macorís, Salcedo, Cotuí y Nagua. En el acto de clausura, el gerente del Banco Central, licenciado Erwin Novas Bello, hablando en representación del gobernador Héctor Valdés Alvisu, felicitó a los participantes por haber completado satisfactoriamente esta jornada formativa. Y yo estoy seguro que a partir de ahora, ustedes cuando escriban en sus artículos como comunicadores un poco de estos temas, ya lo van a entender y lo van a transmitir a las personas, a los lectores y hasta las personas que son no lectores, sino hasta los compañeros de cómo trabaja el Banco Central de la República Dominicana, de qué es la economía, de qué es la macroeconomía y de cuáles son las variables que le afectan. Enhorabuena si han advertido de todos estos temas. En su reunión de política monetaria de junio de 2017, el Banco Central de la República Dominicana decidió mantener su tasa de interés de política monetaria en 5.75% anual. La decisión respecto a la tasa de referencia tomó en consideración el balance de los riesgos en torno a las proyecciones de inflación y las expectativas del mercado, así como la evolución de los principales indicadores macroeconómicos nacionales y el entorno internacional relevante para la economía dominicana. Gracias. Gracias.